Y desde la inauguración de la Tienda de la Empatía, después de un par de años de manera virtual, se hace realidad en esta casa hermosa acá en Usaquén. Tienen que venir la Tienda de la Empatía, la que une a la Colombia profunda con sus producciones agrícolas y artesanías y nos muestra esa diversidad y hermosura que tiene Colombia. Acompáñenme en esta aventura a descubrir la nueva Tienda de la Empatía en Usaquén, Bogotá. Para los que hemos seguido este proyecto de la Tienda de la Empatía, es una alegría porque ya abre su sede física acá en Usaquén. Miren todas las bellezas que tiene la Tienda de la Empatía, ya física acá en Usaquén. Claudia García es la directora de la Tienda de la Empatía, que hable ya físicamente y que ha tenido un buen tiempo de manera virtual. Yo le he dado mucho seguimiento a este proyecto, es hermoso. Me gustan mucho las artesanías, pero ustedes van más allá de las artesanías. ¿Cómo ha sido esa construcción de la Tienda de la Empatía? Gracias. Pues la Tienda de la Empatía, como dices tú, nació virtual, hoy abre físicamente y la tienda tiene dos propósitos. El primero es vender productos de distintas comunidades de todas las regiones de Colombia, quitando los intermediarios de la cadena, desafortunadamente en Colombia hay entre siete y diez intermediarios en la cadena entre el productor y el consumidor final, haciendo que siempre la menor porción de la torta de un precio y un producto quede en el productor. Y segundo, cómo ser una ventana para que lleguen otras oportunidades a estas comunidades y se abran otros canales de comercialización para ellos. Digamos que veo muchas artesanías, pero va más allá, porque tienen productos agrícolas y tú hablabas también de la sustitución de los cultivos, pues todos sabemos del problema del conflicto con el narcotráfico y todo. Es decir, eso también ustedes le están apostando, es desafiante, ¿eso no te parece, Claudia? Claro, pero Colombia está llena de procesos que han sido acompañados por comunidad internacional, por fundaciones, por empresas, en todas estas áreas de sustitución de cultivos, de desmovilización del conflicto, de desplazamiento, años de acompañamiento que hoy hacen que haya comunidades que tengan productos de unas calidades maravillosas, cafés, mieles, cacaos, artesanías, talleres de confecciones, que todo eso lo que hay que hacer es cómo aprovecharlo, no solamente para vender unos productos, sino para que cada vez haya más proveeduría para las empresas de comunidades, para que cada vez más los restaurantes usen los alimentos que salen de estas comunidades también para su uso. La tienda de la empatía, ya finalmente en físico acá en Usaquén, ¿esta es la calle? 119B con Quinta. Con Quinta. Aquí en un barrio exclusivo, bueno, no exclusivo, muy hermoso, muy artesanal, muy artístico, que representa esta localidad de Usaquén, que ustedes tienen que venir. Gracias, Claudia, que siga creciendo la tienda de la empatía porque la están haciendo muy bien. Ay, muchísimas gracias a ustedes de verdad, muchas gracias por venir. Mi nombre es Tatiana Gaona y trabajo para Allianz Colombia y la Fundación Allianz Colombia como gerente legal de cumplimiento y sostenibilidad. Y hoy estamos muy orgullosos porque estamos patrocinando a la tienda de la empatía. Decidimos hacer esta alianza muy importante porque queremos ir directo al corazón de Colombia. Y esto es el emprendimiento social. Apoyar ese ecosistema en el que queremos apoyar a mujeres, cabezas de familia, niños, adolescentes que tanto lo necesitan y darles visibilidad en las grandes ciudades para que aquí, desde Bogotá y desde las capitales de Colombia, podamos conocer cuáles son los emprendimientos colombianos y sobre todo apoyarlos a que sean sostenibles y perduren en el tiempo. Aquí estoy con dos de las artesanas de esta tienda de la empatía, tallado de madera y el tabaco. Yo vengo de República Dominicana y el tabaco dominicano es muy valorado. Así que ya me va a contar un poquito de esto. Esto es en Magdalena, en un pueblo de allá del departamento de Magdalena, donde las mujeres tallan la madera. Sí, acá. Hola, mi nombre es Beatriz Arisa. Yo vengo del corregimiento de Tazajera, acá en mi pueblo, nosotras las mujeres tallamos esto. Hay hombres también, pero más se está fomentando con nosotras las mujeres tallando lo que es madera, madera náufraga y madera tradicional. ¿Y esto es con las manos o con alguna máquina? Esto es con las manos. Todo se profundiza con las manos y lija. Mano y lija. Muy laborioso. Sí, señorita. Pero hermosísimas las felicidades. Gracias. ¿Y usted qué es de Bolívar y hacen el tabaco? Buenos días, mi nombre es Claudina Torres Sáenz, vengo del Salado Bolívar. Nosotros producimos el tabaco puro, fino, hecho a mano. Lindo. Este tabaco tiene un toquecito mágico que es la capa, la tipa costeña del salado. Que es el tabaco negro. El tabaco negro es que le da la sabrosura, ese puro. Ese puro. Sí. Por eso se valora. Por eso se valora. Qué bien, las dos son parte de la tienda La Empatía, esa nueva tienda física que estuvo por varios años virtuales y que ahora abre sus puertas para que todos los que amamos, lo que se hace con la mano, lo que produce la Colombia profunda, disfrutemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!